Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, así como el líder del Sol Azteca en la Ciudad de México, Raúl Flores, presentaron una denuncia en contra de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista por su presunto nexo, con un grupo identificado como Los Claudios. Ambos dirigentes se presentaron ante la PGR para entregar la denuncia en la que está involucrado el candidato a diputado local, Adrián Rubalcaba, quien presuntamente encabezó a este grupo que enfrentó a perdistas el pasado 7 de mayo en Coajimalpa. Y mire de cara a los comicios del 7 de junio, con el objetivo de prevenir delitos electorales y promover la cultura de la denuncia, fiscales y procuradores de todo el país firmaron un acuerdo de colaboración en la materia. El evento fue encabezado por la Procuradora General de la República, Arely Gómez, y Santiago Nieto Castillo, el titular de la FEPADE. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.